Los Estados Unidos, Paul Gosar visitó el día de hoy la frontera de los algodones para observar la realidad del fenómeno migrante que se vive en esta zona. El congresista estuvo acompañado de las autoridades de aduanas y protección fronteriza quienes continúan registrando el flujo de inmigrantes indocumentados. Además, el representante pudo observar el ingreso de una mujer proveniente del Salvador junto con su hijo, quienes estaban apenas cruzando, viviendo, pues bueno, esta realidad, ahí lo puede ver en su pantalla, pues bueno, aquí lo pudo constatar, ¿no? Viviendo la realidad de primera mano, nuestro equipo de Telemundo 3 Noticias estuvo presente con su mico cao en la frontera de los algodones, quien nos habla más sobre esta visita del congresista. El congresista de Arizona, Paul Gosar, visita la frontera de algodones para mirar sobre la crisis que está pasando aquí en Yuma, Arizona. Sigue invitando al presidente Joe Biden que venga por sí mismo para mirar la frontera y desde dónde entra la gente. Él dice que extiende la invitación al presidente y al gobernador de Arizona para que ellos mismos miren lo que está pasando aquí en Algodones. Y bueno, el representante ya presiona por ayuda federal para ayudar a las autoridades fronterizas. También visitó las instalaciones de la patrulla fronteriza de Yuma, quedando sorprendido mientras la ayuda llega al condado de Yuma. Migrantes son liberados.